Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lucía, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Ashlar Trend. Hace mucho tiempo no grababa aquí, ya extrañaba hacerlo, de verdad. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy, pero muy en específico, y es el cuidado de nuestras extensiones de pestañas. Las extensiones de pestañas ha sido un boom aquí en el Perú, y es que es, creo que, la mejor forma de verte súper bien sin tener que hacer mucho. A continuación veremos algunos tips y cuidados que tienes que tener al tener extensiones de pestañas. Estos son mis tips secretos. Comencemos. Las extensiones de pestañas es una opción que tenemos aquí en el Perú para alargar nuestras pestañitas. Una de las opciones sería, hay un rímel especial para alargar las pestañas naturalmente, lo cual dedica un poco de tiempo. El segundo es cuando te pones una tira de pestañas que mayormente se utiliza un pegamento que solo te dura un día. Bueno, a algunas mujeres les dura un poquito más, pero es según nuestro cuidado que tengamos que tener en el rostro. Acuérdense, cualquier cosa de maquillaje, incluido el pegamento de tira de pestañas, hay que retirarlo de inmediato. Al día siguiente ya no tiene que ver ningún resto de maquillaje ni ningún resto de pegamento, ya que eso nos podría generar una infección en los ojos. La tercera opción para alargar nuestras pestañas es el método de uno por uno. Aquí se utiliza un pegamento que dura todo un mes aproximadamente. Sin embargo, con estas pestañas uno por uno, yo sé que más de una me va a estar pensando, pucha, cuando me puse esas pestañas me pesaban los ojos, se me caían las pestañas y bueno, todas esas cositas que alguna vez le vamos a ver pasado. Esta opción última, que son las extensiones de pestañas, son pestañas que se ponen no al inicio igual que las pestañas uno por uno, sino que se ponen un poquito más allá. Es como que la pestaña natural es así, la pestaña uno por uno comienza igual en el inicio. Pero las extensiones de pestañas son como dos milímetros, un poquito más abajo, entonces no genera que se te caigan las pestañas así de borrazo, tampoco te genera un peso encima, realmente son súper naturales. Entonces, realmente yo creo que es una de las mejores opciones para tener unas pestañas súper largas y bueno, ya que estamos de acuerdo en ello, empecemos con los cuidados. Uno de los primeros tips y no son tan secretos es que no te puedes lavar el rostro durante 24 horas, en específico no puede caer nada de agua en tus ojos, ni siquiera llores, no, no es permitido llorar ese día, sino el pegamento se puede disolver. El tip secreto que les voy a dar es que no te caiga ninguna gota de agua en 48 horas. Si en 24 horas seca muy bien el pegamento, ¿qué pueden creer? En 48 horas va a ser mucho mejor. Es más, hay algunas chicas que se bañan durante todo ese tiempo que están con las extensiones de pestañas con unos lentes, esos de natación, se los ponen y con eso se bañan para que no le caiga nada de agua durante todo ese mes. Y créanme, es una opción. Les doy esa opción, pero en mi experiencia solo no me las hago en 48 horas. El segundo tip es no rimel, no rizador, ya que si tú te pones rizador y te las doblas de nuevo esas pestañas que no son naturales, puede que se caigan, que se doblen totalmente, así va a ser recta o también puede ser que se corten. El tercer tip que les doy es no utilizar maquillaje. En mi experiencia yo prefiero no utilizar nada, nada de maquillaje, porque al día a día esas extensiones ya hacen que se me vea radiante. No sé, yo me veo súper bien con las extensiones de pestañas y realmente no es necesario más. Me pondré un labial tal vez y listo, ya estoy ready para todo. Pero hay algunas chicas que sí les gusta aún maquillarse, las sombras, el delineado. Ok, chicas que les gusta igual maquillarse con las extensiones de pestañas. No utilicen productos waterproof, ya que estos van a hacer de que sea un poco más difícil sacar el maquillaje y puede que te quites más rápido las pestañas. Es más, los productos con los que vas a tener que limpiar ese tipo de maquillaje contiene unos aceites los cuales van a hacer que se disuelvan el pegamento. Entonces, si vas a utilizar maquillaje que no sea waterproof, que sean esos normales, los cuales con una simple agua micelar puedes quitártelo. El cuarto tip que les doy y este es un no, 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 evitar, evitar, error, error. Por favor, nada de agua hacia el ataque, así como si tienes una ducha que el agua da así, no. Directamente no puedes hacer que a tus pestañas le caiga el agua así. Trata de ponerte cuando te estés bañando las manos, cubriéndotelas. Y si no, trata solo que con la mano nada más mojarte un poquito las pestañas, pero no hagas que el agua caiga directo a tus pestañas. Al igual que el aire. Si estás en el carro, te gusta viajar y te gusta sacar la cabeza para que el aire te caiga en la cara, tampoco, error. El aire, como el agua o cualquier cosa que vaya directo a tus pestañas, las va a deformar y te las va a hacer caer mucho más rápido. Y este tip les doy por experiencia. Además, otras cosas que tienen que evitar son los vaporizantes y los saunas. Esta agua muy caliente va a hacer que también se disuelva, aunque sea por poquito, el pegamento que tenemos en las extensiones y pestañas. Acuérdense que no es uno por uno que te va a durar ahí todo un mes ahí pegadote hasta que se te caiga la pestaña. Pero tampoco no es un pegamento que te va a durar solo un día. Es un pegamento que tenemos que cuidar, es especial. Por lo tanto, si tienes más cuidado, las extensiones de pestañas te van a durar mucho más. El quinto tip que les doy es siempre tener una toalla de mano. En realidad, la toalla que utilices para secar tu rostro, al lado de tu ducha. Y ahora les diré el por qué. Las primeras veces que te laves o que te duches, vas a sentir un poco de ardor en los ojos. Es normal, porque es un poquito de pegamento disolviéndose. Por lo cual, es preferible que el rostro lo dejes al final de la ducha. Bañate el cabello, el cuerpo, absolutamente todo. Y al final, el rostro. Te lavas el rostro, como te dije, con los dedos aquí. Y aquí va el tip. Cierra los ojos. Cierra los ojos. En cuanto caiga una agota en tu rostro, cierra los ojos. Ese ardor no va a pasar. O sea, te va a arder un poquito así, más lo mínimo, que no va a ser absolutamente nada. Porque los ojos van a estar cerrados. Lávate bien el rostro, el jaboncito, te limpias, te enjuagas y ya. Sigue teniendo los ojos cerrados. Cierras el caño de la ducha. Y con la toalla de mano que tengas para el rostro, ahí al lado de la ducha, te secas. Primero acá abajo y luego arriba, la frente y por último las pestañas con toquecitos. Vas a ver que en cuanto ya hayas secado tu rostro, abres los ojos y no te va a arder absolutamente nada. Así que ese es el tip que les doy. Tendrán una toallita para el rostro al lado de la ducha. El rostro se lo lavan al final para que no haya ningún ardor. Yo sé que muchas de las chicas dirán, pero ese pegamento entonces no es muy bueno. No chicas. Cualquier pegamento les va a arder. Cualquiera. Obviamente si es un pegamento de mala calidad, el ardor va a ser constante y muy fuerte. Es más, sin tener que ducharme me va a arder el ojo. Pero un pegamento igual arde. Y justamente con este pegamento de buena calidad puede ser que se disuelva un poquito. Y ese poquito para no tener esa molestia. Yo sé que hay chicas que tienen los ojos más sensibles que otras chicas. Entonces para las chicas que son súper sensibles, este tip les va a encantar y les va a servir un montón. El sexto tip que les doy es que cada 15 a 20 días, que aproximadamente son dos semanas, se hagan un retoque de las extensiones y pestañas. Chicas, acuérdense que nuestras pestañas naturales se renuevan de 60 a 90 días. Es decir, de 60 a 90 días se caen y obviamente si la extensión de pestaña está ahí en tu pestaña también se va a caer. Entonces, para ello existen los retoques. Igual con ello, no se alteren porque si se les cae uno o dos o diez, que es normal a la semana, no se les va a ver huecos así horribles. Cuando se hace en un lugar especializado en las extensiones y pestañas, se les va a ver súper natural. Se les va a seguir viendo súper bien. Así que no existen esos huecos horribles en las pestañas. La recomendación es que te retoques cada 15 a 20 días. Séptimo y último tip, peina tus pestañas. No sé si en todos los lugares especializados donde realizan este tipo de trabajos de extensiones y pestañas, te regalan un peinecito, pero deberían hacerlo. Yo me lo hago en Librela Estudio por si se preguntan. Y no, ellos no me están pagando por hacer este video, ni tampoco me hacen las pestañas gratis, ni nada por el estilo. Yo lo recomiendo simplemente porque yo estos últimos años que me he estado poniendo las extensiones y pestañas he ido a diferentes lugares. Y el mejor que me ha parecido ha sido Librela, así que por mientras, por el momento, yo estoy yendo a ese lugar a hacerme las extensiones y pestañas. Y ahí me regalan este peinecito, que es súper bueno. Que todos los días, y tal vez, bueno, cada vez que sientas alguna incomodidad en las pestañas, peinatelas. Es muy importante porque con ello no vas a estar de que con una pestaña que se te va para un lado o para el otro. Es muy importante peinártelas. Así como te peinas el cabello, como te peinas las cejas para que se vean mejor, peínate las pestañas con este rizador. Es un rizador limpiecito y listo. Ya está. Y bueno, esos han sido todos mis tips secretos. Realmente algunos no son tan secretos, pero todo está basado en mi experiencia con las extensiones de pestañas. Hay algunas cosas que en los lugares donde se ponen esos tipos de pestañas les van a decir. Y hay otras cosas que no les van a decir. Así que para eso está este video. Para contarles cuál ha sido mi experiencia, cuáles son las cosas que a mí me funcionan y espero que a ustedes también les funcione. Pongan me gusta si les gustó el video. Y obviamente, si ponen en práctica estos tips en los comentarios de abajo, díganme su experiencia también. ¿Bien? Comentenmela y bueno, ahí estaremos hablando. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!